Hola a todos, mi nombre es Dueto Dueto, y bienvenidos al episodio número 23 de la serie de Katawa Chojo. Vamos a continuar la historia, en el episodio pasado Amy, por ser tan testaruda como es, se enfermó y estuvo en cama durante el día, así que fue a Hisao a acompañarla, y al parecer se están acercando un poquito más. A la vez, mientras estaban ahí, Hisao presenció como Amy tenía una pesadilla acerca de algo que pasó con su padre. Entonces, bueno, como ya sabemos, su padre falleció y parece que eso obviamente aún le afecta negativamente a Amy. Hisao quiere estar ahí para ella, pero aún no son... aún no está lista ella para, digamos, permitir que Elsa adentre su corazón, por así decirlo. Así que vamos a continuar para ver cómo se desarrollan estos dos chiquillos en este episodio. ¡Comencemos! Ok, una cosa estuve probando más configuración de audio antes, así que esta vez probablemente no haya picos de audio extraños que hacen que mi voz desaparezca por ratos. Estamos aquí probando nuevas opciones en el nuevo equipo, como dije. Así que esas son cosas que pasan, pero debería estar todo bien esta vez. Una noche intranquila me ha dejado sintiéndome bastante aturdido esta mañana. Los eventos del día anterior siguen invadiendo mi mente. El recuerdo de cómo sentía Amy contra mí. El recuerdo de nuestra lucha. Y más preocupante, el recuerdo de su pesadilla. Ella tenía tanto dolor. No puedo dejar de preguntarme cómo será para ella despertarse sin nadie allí. La ducha me despierta de golpe con agua caliente. Despierto pero todavía preocupado. ¿Qué pasará hoy? ¿Las cosas simplemente volverán a la normalidad? ¿Fin de episodio? ¿De vuelta al status quo? Hubo una conexión ayer. Algo que casi nos empujó más allá de los lazos de pura amistad. ¿Habrá sido eso tan malo? Mi mente regresa a la mirada en los ojos de Amy luego de nuestra pelea con almohadas. Casi parecía como si me retara a seguir. ¿Ja? Pero no lo puedo saber con seguridad. Como sea, el capitán del equipo probablemente esté primero en sus afecciones. Pero incluso mientras digo eso, mi mente ya está resoplando burlonamente. Solo estoy buscando una excusa. Una razón por la que todo podría salir mal. Una razón para no intentarlo. No es como si los hubiera visto juntos fuera de las prácticas de atletismo. Y, claramente, nunca la ha visitado. La misma Amy lo dijo. Si fueran cercanos, él seguramente la visitaría. Soy un cobarde. Debería atreverme, de todas maneras, al diablo con las consecuencias. Eso es lo que Amy haría, creo. ¿Qué demonios? Sé que es lo que haría. Y es por eso que estoy parcialmente convencido de que no hay interés de su parte. Ella tampoco ha actuado. Tal vez por este capitán, es posible que tenga algún tipo de romance no correspondido. Pero, ¿quién será capaz de aclararme su relación? Es imposible que sea Amy. Ella probablemente solo reiría y preguntaría por qué quiero saberlo. Y aún no estoy listo para responder eso. ¿Ring? RING probablemente solo me daría una respuesta críptica o algo. Y después, con mi suerte, ella le preguntaría a Amy. Que me preguntaría por qué quiero saberlo. Y ya he cubierto ese problema. Ya veo, ya veo. Quieres mantener tus cartas cercanas a tu pecho, ¿no? Bueno, no estoy en persona romántica, así que no te aprecio nada. Pero... Inténtalo, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo te puedo decir no. Tal vez te diga you, pero... Tampoco te vas a morir por eso. Me pregunto. ¿Podría salirme con la mía preguntándole al enfermero? Él se ve muy protector con Amy. Estoy seguro de que sabría si hubiera algo ahí. Y él me debe una por no dejar que Amy se enterase de que me olvidó decirme que ella estaba enferma. Así que se quedará callado. Aun así, ¿qué tal si me pregunta por qué quiero saberlo? Puedo quitarmelo de encima. Solo diré que estoy curioso como amigo. Él se lo creerá, ¿cierto? Claro. Eso está arreglado entonces. Luego de correr, hablaré con él mientras Amy espera fuera de la oficina. No hay señales de Amy cuando llego a la pista. Aun está muy enfermo. Decido darle 10 minutos. Llego un poco temprano y ella estaba enferma ayer. Así que si tardo un poco en aparecerse, no debería ser una sorpresa. Aun así, no me gustaría desperdiciar mi tiempo. Así que me ocupo en estirar y caminar hacia atrás. Y adelante con ansiedad. Por si te vea un momento de chillout a la música. Está muy... Realmente me está poniendo en escena ahora mismo. Toda la música, toda la banda sonora de este juego me gusta bastante. Cuando acabe probablemente lo esté escuchando en repetición. Como pasa con otras novelas. Bueno, bueno. ¿Y qué tal si fui demasiado lejos ayer? ¿Y qué tal si ella no viene porque está avergonzada? ¿Qué tal si...? Llegaste temprano de nuevo, Hisao. Estoy impresionada. Así de fácil, siento algo de tensión abandonando mi cuerpo. Emi se ve alegre y animada como siempre. Sin siquiera dar señas de haber estado enferma el otro día. Menos aún de no haber descansado bien al dormir. Aun así, tengo que preguntar. ¿Durmiste bien anoche? Es solo una pregunta rápida. Parloteo trivial. La clase de cosas que preguntan las personas cuando se encuentran en la cafetería mientras toman su café de la mañana. Pero no para nosotros. Al menos, no para mí. No sé si Amy se da cuenta de que estoy realmente preocupado por qué tan bien durmió anoche. Pero la pregunta la hace detenerse. Después de un momento en el que parece reflexionar genuinamente sobre esto, asiente. Sí, claro que sí. ¿Fue por mí? ¿Realmente ayudé? ¿O solo dice eso para hacer que deje de preguntar? Es bueno saberlo. Amy sonríe y empieza a calentar. ¿Entonces? ¿Preparado para empezar? ¿Qué si estoy preparado? ¡Claro que estoy preparado! ¡Nací preparado! Se ríe de mi fanfanorería. Y comenzamos a correr. Mantengo un ritmo estable todo el tiempo, respirando firmemente. Aún me siento muerto al final, pero al menos no jadeo como un pez fuera del agua. Amy resplandece alegremente luego de la carrera de hoy. ¡Buen trabajo, Hisao! ¡Estás mejorando! ¡Serás la mitad tan rápido que yo en poco tiempo! Esta última línea la dice con la sonrisa provocadora a la que tanto me he acostumbrado. ¡Qué emocionante! Amy empieza con sus sprints mientras yo doy una vuelta de enfriamiento. Ella realmente se está esforzando hoy. Para el momento en que he terminado con mi vuelta, ella está tendida en las gradas, viéndose exhausta. Cielos, no te estarás exigiendo demasiado el día de hoy, ¿verdad? Acabas de tener un resfriado como podrás recordar. Amy las da un resoplido molesto y se sienta. ¡Bah! Solo intento recuperar el tiempo perdido. ¡Eso es todo! Hoy me esforcé el doble, ¿sabes? Una buena carrera siempre ayuda con las molestias, ¿sabes? Despeja la mente también. ¡Oh! Amy asiente vigorosamente. Sí, es un gran escape para ese tipo de cosas. Ella no explica más y yo no pregunto. Sospecho que sé la verdadera razón por la que se esforzó tanto hoy. Estar enferma no tiene nada que ver con eso. Algo la está molestando. Tal vez la pesadilla. Tal vez algo más. Pero no me corresponde fisgonear aquí. Ella me lo diría si quiero que yo lo supiese. Estoy seguro de que es útil. No tienes ni idea. La sinceridad en su voz confirma mis sospechas. El único problema es... Incluso sabiendo que ella me lo diría si quisiera que yo lo supiese... Sigo queriendo saberlo. Entonces... ¿Tienes algo en mente? Amy no parece sorprendida por mi pregunta. En vez de eso, se encoge de hombros. No. No es nada por lo que valga la pena preocuparse. Parece como si intentara convencerse a sí misma, tanto como intenta convencerme a mí. Abro mi boca para preguntar si lo de ayer es responsable de su estado mental actual. Pero lo pienso mejor. Demasiado riesgo de que tome la pregunta de la manera equivocada. Además, ni yo mismo estoy seguro de qué pensar respecto a lo de ayer. En realidad, solo puedo llegar lo suficientemente lejos como para pensar en cómo se sentía al tener a Amy durmiendo justo junto a mí antes de que mi cerebro colapse. Tenerla frente a mí ahora, cubierta en sudor y mirándome perversamente, hace que se me dificulte pensar. Sí, entiendo. Será mejor que nos apresuremos para ver al enfermero. Nos estamos quedando sin tiempo. Que eso no es siempre igual. Amy se ríe por esto. Una risilla seca que parece muy impropia de ella. Demasiado, ¿cierto? Por un breve instante, ella se ve mayor, desgastada por una vieja herida. Pero igual que ayer, casi puedo verla asumir la carga y enderezarse ligeramente. Oh, regresa a ser Amy de nuevo. Vamos, Hizao. Una carrera. Con una repentina sonrisa, sale disparada. Oye, no es justo. Salgo detrás de ella, sabiendo que no la alcanzaré, pero no me preocupo. Incluso si no hay esperanza de alcanzarla, todavía correré detrás de ella. Oh... Este juego tiene sus líneas, no sus líneas. Para... Guardarlas, enmarcarlas y publicarlas en un post de las redes sociales. Más antispirador, ¿no? Porque la carrera vale la pena, digamos. Intentarlo vale la pena. Aunque... No estemos seguros de que lleguemos a la meta. Pero no lo sabremos hasta que lo intentemos, ¿no? Así que no nos podemos rendir. Amy está esperándome en la puerta cuando llego. Vaya, vaya. Mira quién se apareció al final. Sí, sí. Disfruta de tu victoria mientras puedas. Amy sonríe mientras el enfermero asoma la cabeza por la puerta. Vaya, ahí estás. Entra, Hizao. En lo que se ha vuelto una rutina familiar a estas alturas, revisa mi presión sanguínea y mi frecuencia cardíaca. Estás un poco acelerado hoy, ¿no? Sí. Hice una especie de carrera con Amy hasta acá. El enfermero ríe. ¡Eso nunca es buena idea! Él se aproxima para hacerme algo de manera conspiratoria. No sé si lo has oído, pero Amy es algo así como una estrella de atletismo. Retrocedo fingiendo sorpresa. ¿En serio? Ella nunca lo mencionó antes. Los dos compartimos una carcajada. Ella lo hizo bien hoy. El resfrío parecía molestarla. ¿Por qué no le preguntas a ella? Él pone los ojos en blanco, desesperado. Claro que le preguntaré a ella también. Pero me dirá que no tuvo ningún problema, sin importar si tuvo alguno o no. Así que te pregunto a ti, ¿por qué eres su amigo y probablemente me dirías si ella tuvo algún problema hoy? Cuando lo pone de esa manera, tiene mucho más sentido. Ya se ve bastante bien hoy. Si es un poco más cansada que de costumbre. Ya estaba sintiéndose mejor cuando pasé a verla ayer. Así que no estoy tan sorprendido. El enfermero asiente, aunque noto que se tensa un poco cuando mencionó la visita de ayer. Bien. Bueno, es saberlo. Pensé que sería algo de 24 horas. Amy tiende a recuperarse rápidamente de desfriados y cosas así. Oye, hablando de Amy. Ella y el capitán del equipo están... Bueno, ya sabes. Una mirada en sospecha cruza su rostro. ¿Por qué preguntas? Bueno, es que parecen ser algo cercanos y tan solo tengo curiosidad, ¿sabes? Y nunca se lo preguntaría a ella porque sería algo vergonzoso. Hasta aquí todo bien. Ahora para convencerlo totalmente. Además, pienso que hacen una linda pareja. El enfermero se ríe. Bueno, no creo que seas el primero en pensar eso. Pero creo que te puedo decir con cierta certeza que ellos dos nunca harán algo como eso. ¿Con certeza? Sí. No es que te lo pueda decir, claro. Confidencialidad y todo eso. Sí, claro. Solo estás ocultándome un secreto. Eso también. Jejeje. Bien, sal de aquí. Soy un hombre ocupado, ¿sabes? Te lo siento ante esta última declaración y salgo por la puerta. Señalándole a Amy que entra. Todo ese tiempo intentando evitar hacer una danza de celebración. Jejeje. ¡Tengo una oportunidad! ¡Tengo una oportunidad! Ellos dos nunca harán algo como eso. Esa es exactamente la clase de cosas que quería escuchar. Estoy medio intentado hacer algún tipo de movimiento con Amy justo ahora, pero creo que el enfermero lo desaprobaría. Ok, ok, tienes que pensar tu próxima jugada. En el ajedrez no puedes simplemente mover las fichas, tienes que pensar que pasará después. Además, todavía no sé con exactitud qué siente Amy hacia mí. Quiero decir, es obvio que se preocupa por mí como un amigo, pero ¿podría hacer algo más que eso? No puedo estar seguro. Aun así, no puedo evitar sentirme esperanzado. Solo necesito encontrar un buen momento para decirle a Amy cómo me siento. Ese sentijo debería mantenerme ocupado por el resto del día por lo menos. La azotea está completamente desierta. Normalmente contaría con que Rin esté acá arriba antes que yo, pero está extrañamente ausente. Me pregunto si al fin decidí acompañar a Amy a la cafetería. Eso parece muy improbable, pero es todo lo que pudo pensar en estos momentos. Parte de mí quiere ir a buscar a Rin, pero una parte considerablemente mayor de mí está demasiado complacida con la forma en la que se siente el sol en mi piel como para importarle. Manoseo mi comida ociosamente mientras espero que Amy y Rin se aparezcan. No toma mucho tiempo para que escuche los sonidos de alguien subiendo por las escaleras. Espero hasta que la puerta empiece a abrirse antes de hablar. Les tomó bastante tiempo. Mantenerme aquí esperándolas, en serio. Ustedes dos son... ¿Eh? Bueno, eso es extraño. La única persona de pie frente a la puerta es Amy, quien se ve algo confusa. ¿A qué te refieres con eh? Soy yo, ya sabes. Amy, corremos por las mañanas. Ella sonfría y siento mi corazón brincar ligeramente en mi pecho ante la imagen. Sí, eso lo sabía. Solo estoy confundido. ¿Dónde está Rin? La sonrisa de Amy es reemplazada por una expresión de profunda culpabilidad. Sí, acerca de eso. Es que... De algún modo... Le pasé mi resfriado. Oh, cielos. ¿También estoy en peligro? Tendría sentido. Después de todo, Amy y yo estuvimos en estrecho contacto el otro día. Por cierto, ¿se puede explicar de dónde Rin obtuvo el resfriado en su ruta? ¿No? Eh... Intento recordar si su ruta ya se llegó a mojar en la lluvia. ¿O no? Pero quizás Amy se lo pasó canónicamente, ¿no? Ni idea. Entonces, ¿qué hicieron ella y Rin para que esta última se enfermara? Dejen sus respuestas en los comentarios. Dejen que su imaginación fluya. Ah... ¿Qué hicieron ellos y Rin la noche pasada? Luego de que Hissau se fuera. Nada. Solo... Seguro en la mañana cuando... Amy estaba vistiendo a Rin. Calma, viejo verde. No vayas por ese camino. Solamente Rin solo tiene un sistema inmunológico más débil que el mío. Amy parece sorprendida por mi comentario. Como si no hubiera considerado eso antes. Espero que no. Me sentiría culpable si te enfermaras por mi culpa, Hissau. Oh, cielos. Creo que me va a dar una fiebre. Amy se ve horrorizada y rápidamente cambia a una expresión más enojada. Hissau. Dejen sentirte enfermo en este instante. No te lo permito. Ella me sacude impulsivamente por el cuello de la camisa. ¿Me estás escuchando? Sistema inmunológico de Hissau. Mueve el trasero. Y ponte en marcha. Le doy un pulcro saludo. Copiado, mi señora. Amy retrocede y asiente. Satisfecha. Bien. No se te está permitido perderte ninguna de nuestras carreras matutinas después de todo. Pero tú te perdiste una. Amy se cruza de brazos y me mira altivamente. Sí, pero ese era un caso mundial. Era yo y no tú. Esa no es una verdadera explicación. Amy se ve asombrada. ¿Estás bromeando, verdad? Esa explicación tiene perfectas... La tiene. Es un descarado estándar de doble moral. No veo que tiene nada que ver con esto. Oh, bueno. Amy parece complacida por su victoria. De todas formas, Rin se pondrá bien. No está terriblemente enferma, ¿verdad? Amy sacude la cabeza. No, estará bien. Le conseguí algo de medicinas para los desfriados que debería ayudarla. Que... Debería haberme asegurado de que no intentara tomarlas todas a la vez. Lo he hecho antes, ¿sabes? Por algún motivo no me parece tan sorprendente. Bueno, ya todos sabemos que eso pasó. Que pasó en su fruta. Debo que rince a alguien que le presta atención a las dosis máximas o cosas similares. Entonces... ¿Quieres debería pasarla... Deberías pasar a verla más tarde? Solo para estar seguros. Amy se encoge de hombros. Pasaré luego de la práctica. Estará bien hasta entonces. Asiento. Comprendiendo que esta línea de conversación ha terminado. El único problema es... No sé de qué más hablar. Entonces... ¿Tienes más competencias de atletismo próximamente? Esta es una manera terriblemente indirecta de intentar averiguar si ella está libre el fin de semana. Si está libre, entonces tal vez pueda pedirle una cita o algo. Muy bien, muy bien. Bueno... Asumiendo que realmente pueda formar las palabras. Amy sacude su cabeza. No... No para otro par de semanas, creo. La temporada está terminando. Oh, sí. Llegué a mitad de todo, ¿verdad? ¿Significa eso que los exámenes están muy cerca? Probablemente debería averiguar eso. ¿Qué haces los fines de semana si no tienes una competencia? Una ceja se levante y el rostro de Amy adquiere una mirada burlona. Esto es realmente curioso el día de hoy, ¿verdad? Me encobro de hombres y espero que se vea casual. Solo intento tener una conversación. No sé cómo es ser una estrella de atletismo después de todo. Pues... Adulador. Ella mueve una mano perezosamente. No son tan buenas. Solo sucede que me viste en un buen día. Es todo. Mentirosa. Jejeje, sí. Pero la mirada es la señal de una buena atleta. O al menos es lo que mi padre solía decir. Se encoge de hombros e intenta ocultar sin éxito la expresión de preocupación que ha aparecido en su cara. Oye. ¿Qué pasa? Parece preocupada por algo. Amy empieza a negarlo. Luego suspira derrotada. Me pregunto si está demasiado cansada de estar obligándose a negarlo como siempre. O si a estas alturas realmente confía lo suficiente en mí como para sincerarse. ¿Recuerdas lo de anoche? ¿Cómo podría no hacerlo? Decidió asentir de todas formas. Esa no es la primera vez que me ocurre. De hecho, me ocurría. Ella se detiene. Como si repentinamente hubiera caído en la cuenta de lo que hace. Es como si estuviera rompiendo algún tipo de regla personal aquí. Pero empieza de nuevo, escogiendo sus palabras cuidadosamente. Bueno, no a menudo, pero en ocasiones. Tan solo ha sido una de esas semanas en las que ocurre. Se le escarrafa un suspiro. Y se ve terriblemente frustrada. Me acerco y le doy un abrazo al cual, a diferencia de la última vez, no parece sorprenderla. En vez de eso, parece relajarse cuando mis brazos se cierran en torno a ella. Permanecemos así por un rato. Oye. ¿Sabes que estaba siendo sincero anoche? ¿En serio puedes hablar conmigo cuando estas cosas te estén molestando? Siempre es difícil enfrentarse a ese tipo de cosas solos, ¿sabes? Amy sonríe y rompe el abrazo. Pero sigue apoyándose en mi hombro. Gracias, Gisao. Estaré bien. Creo. Ya puedo verla recuperándose. Lista para sellarlo todo de nuevo. Supongo que ese asunto ya está cerrado. Entonces, ¿has reflexionado sobre ese cuestionario de orientación profesional? No puedo decir que lo haya hecho. No suelo planificar muy a futuro, ¿sabes? Aunque, supongo que al menos podría empezar a planificar la universidad, ¿eh? Me encojo de hombros. Supongo. A menos de que hablarles en serio acerca del asunto de los piratas. La última vez que me fijé, los piratas no tenían mucha necesidad de universidades. Al menos que haya algo así como una universidad de piratas por ahí en algún lugar. Amy suelta una rusilicita y empieza a verse igual que antes. Pero hay un nuevo elemento en su expresión. Travesura. Así es como lo describiría. Ella se ve traviesa, observándome hacia arriba con su cabeza recostada en mi hombro. ¿Vendrías conmigo si yo decidiera ser un pirata? Claro que lo haría. ¿Quién es su sano juicio? Rechazaría la oportunidad de ser un pirata contigo. Bueno, si lo haces de esa manera, no estoy seguro. No estoy segura. Sol da una risita de nuevo. Nando que mi corazón parece haberse acelerado, probablemente sea por la proximidad de Amy. Ese toque de fresas de nuevo. No puedo evitar sonreír cuando miro hacia abajo. Ella está feliz de nuevo. Oye, Hisao. ¿Mmm? Si ibas a besarme, deberías hacerlo pronto. Creo que la campana del almuerzo está a punto de sonar. Directa, directa es, sabe lo que quiere y lo dice en voz alta. No se está con jueguitos. Así que Hisao, puedes hacerte hombre por un momento y darle el beso. Ok, ok, eso fue muy, muy... Muy estereotípico de los roles de género de 2023. No deberías ser tan... Prejuiciado y asumir que el hombre debería ser el primo movimiento, ¿no? No, 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 pero tienes que hacer el primo movimiento, hombre. Ya te lo está. Te está dando una invitación. Pon el meme aquí. Esta es una indirecta. Eh... ¿Cómo sabes cuando una chica te gusta? O sea, me dijo... Me miró hacia ahí... Miró a mi dirección y me miró con ojos de perrito. Luego me pidió que la besara, pero... Quizás está siendo amable, quién sabe. Quizás en realidad es canadiense o algo. Y es algo normal en su cultura. Ok, ok, estoy entendiendo el chiste demasiado. Eh... Bueno. Mis pensamientos se oprimen hasta detenerse. Estoy segura de que mi boca está abierta por la sorpresa. Todo lo que consigo decir es un sufocado... ¿Eh? Esto divierte a Amy aún más. Estamos pensándolo, ¿verdad? Ella se endereza. Acercando su rostro al mismo nivel que el mío. Probablemente lo disfrutaría, ¿sabes? Eres realmente... Bueno. Ella se recompone por un momento. Al parecer a punto de decir algo importante. Si no te has dado cuenta aún, creo que me he enamorado un poquito de ti. Oh my God. Tendrás que hacer algo al respecto. Esta vez su sonrisa provoca cortocircuitos en varios procesos importantes de mi cerebro. En algún momento me volví hacia ella y en algún otro momento sus brazos se movieron alrededor de mi cuello. E incluso en algún otro momento mis brazos la agarraron por la cintura. Mentiría si pudiera decir precisamente cuándo pasó eso. Porque de momento solo hay una voz en mi cabeza gritándome que la besa. Miro hacia los ojos de Amy. Ahí está. Lo que vi ayer en la cama está allí de nuevo. De repente, me doy cuenta de que ella está preocupada de que yo la rechace. ¿Qué preocupación tan tonta de su parte? No, no, no... No, no... Qué lindo, lindoooo. Ahhhh... Sabes que soy un suker por cenas de besos. Cada cena de besos tiene la misma reacción en mí, ¿no? Cuhu... 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 Boste. Sus labios saben ligeramente a fresas. Ella se acerca más y sus brazos se tensan alrededor de mi cuello Asegurándose de que yo no retroceda No es como si hubiera algún peligro de eso Hay una agitación en mi interior El mundo se cae Solo estamos ella, yo y esta banca Mis brazos se tensan Acercando su cintura en trance por sentirla a ella Inhalo su esencia Mi mente intenta desesperadamente memorizar todo sobre ella Cómo sabe, cómo huele, cómo se siente La campana El tintineo de la campana nos regresa de golpe a la realidad Y rompemos el beso Las mejillas de Amy están ligeramente coloradas Y ella parece estar recuperando el aliento En su defensa yo también lo estoy Nos quedamos ahí por unos segundos Intentando que nuestras cabezas entiendan lo que acabamos de hacer Amy es la primera en romper el silencio Entonces ¿Quieres comer algo luego de que termine con la práctica? ¿Qué coincidencia? Esteba preguntó de preguntarte lo mismo Bueno, en realidad pensaba que iba a ser algo como una cita formal el fin de semana o algo Pero el pensamiento estaba ahí, creo Amy me da un empujocito juguetón Sí, claro Aún estabas aturdido por lo increíblemente buena que estoy besando Empezamos a bajar las escaleras de vuelta a nuestros salones de clase respectivos Oye Tampoco te vi hablando inmediatamente después Cierto Te veo luego de la práctica, Hisao Ella se inclina repentinamente y me da un beso rápido en medio del corredor Enviéndome a otro momento episodio Otro momentáneo episodio de caída libre mental Mientras me dirijo a mi salón Una risueña Micha me saluda Ahi-chan Tan romántico tú ¿Te confesaste en la azotea? ¿Lo hiciste? De hecho creo que fue al contrario Esto provoca un refrescante ataque de risa en Micha Amor de jóvenes Es tan impredecible, ¿verdad? Siendo Micha, supongo que debía esperar que me molestara de esta manera Supongo Antes de que realmente pueda responder Mutua ha entrado en el salón Y Micha se va a su asiento Riéndose en el proceso Sospecho que tendría un montón de conversaciones así ahora Especialmente si tengo en cuenta como Amy me besó en medio del corredor Pero, por alguna razón No me preocupo por eso Por primera vez desde que llegué aquí Mi corazón se siente ligero Acto 3 Perspectiva Mi cabeza no para de dar vueltas durante la clase de Mutu Voy a salir a comer Con Amy Quien quiere ser mi novia nada menos Una cita Y luego me besó Ese beso Sigo regresando a él Repitiéndolo una y otra vez en mi cabeza Todo sobre ese momento se sintió tan bien Mi mente divaga Distraída con pensamientos de Amy Nakai Hola Al parecer Me perdí en mis divagaciones ¿Eh? ¿Qué? Dioses ¿Has contraído algún tipo de amnesia? Alguien llame al enfermero La clase ríe con las payasadas de Mutu Perdón señor No pasará de nuevo y todo eso, ¿no? Exacto Mutu se anima considerablemente Bien Me alegra escucharlo No me gustaría tener a mi alumno estrella albaceneando después de todo No he estado haciendo bien Pero creo que difícilmente califico como alumno estrella Estoy seguro de que ese es el tipo de clase en las que todos lo hacen bien Solo debes memorizar fórmulas Fiel a mi palabra Me las arreglo para prestar atención durante el resto de la clase Nakai ¿Puedo hablar contigo? Me pregunto si estoy en problemas por lo de antes Eh, claro Estoy en problemas Mutu se ve ruinamente confundido por un instante ¿Disculpa? Él inclina la cabeza hacia un lado y piensa por un momento Oh, ¿eso? No, no, no estás en problemas Solo me gustaría preguntarte algo ¿Qué cosa? Nada terrible Nada terrible Solo me gustaría... Solo me preguntaba ¿Cuáles son tus planes para después de la graduación? ¿Irás a la universidad? Sí, supongo En realidad, no veo una razón para no ir ¿Has pensado en qué te gustaría estudiar? No, no realmente Pensaba que ya se me ocurriría algo una vez llegara allá Mutu se ríe Tomando las cosas como vengan, eh Estaría en contra de eso Pero así lo hice yo cuando fui a la universidad Bueno, no realmente Sabía que iría por alguna ciencia Solo no estaba seguro de cuál Terminé en física Pero igual podría haber terminado en astronomía O lo que fuese La verdad Es que primero fui por química Pero había toda clase de cosas Mutu se calla y fruce el ceño levemente Le tomo un minuto de recuperar su línea de pensamiento Y espero pacientemente a que compre Bueno, yo soy un estudiante de matemáticas Entonces ya Estamos más cercanos a lo de la física Y ya yo creo que es un chiste corriente un poquito Que los matemáticos Y los No se llevan muy bien con la química Por alguna razón Es un estereotipo Y al menos en mi caso es cierto Bueno, puedes recordar las fórmulas químicas Y puedes recordar esos Eh Eh O las leyes Las teorías, entre comillas Pero me pones a combinar moléculas Y para las reglas Se construye esas estructuras de carbono Y mi mente hace Eh Piu-piu Jeje No lo puedo recordar Lo mío es la matemática No me molesten con la química Ok, ok Suficiente sobre mí Vamos a ver conmela En fin También avancé mucho en física Porque me interesaba Pero no estaba seguro De si era lo mío Así que regresé a química Y aquí estamos, ¿sí? Él me sonríe con entusiasmo Como si esperaba que yo confirme ese Sí Que aquí es donde estamos Por alguna razón Tengo la sensación De que Mutu tenía un plan Para esta conversación Pero mentiría Si digo que lo puedo adivinar Perdón, pero No te sigo Mutu frunza el ceño Y se rasca la barbilla Por un momento Viéndose perplejo No echas que a sus dedos Como si hubiera recordado Cuál era el punto De todo esto Cierto Si Tú ¿Yo? Sí Deberías considerar Estudiar una de las ciencias Eres fantástico Eres fantástico Con ellas Al menos De que Quieras Irte por las matemáticas Señor Mutu Las matemáticas Son una ciencia Bueno, ellas Son una ciencia Exacta No son una ciencia natural No es lo mismo No hay experimentos Bla, bla, bla Pero que la matemática Es una ciencia Dios mío Tienes que saberlo Mutu Mutu pone cara De armadura No soy un gran No soy un gran fanático De las matemáticas puras Siempre me gustaron Más los experimentos Que las pruebas Me declaro ahora mismo Enemigo número uno De Mutu ¿Está diciendo Que debería estudiar Ciencias en la universidad? Mutu parece desbalancearse Por mi pregunta Bueno, algo así También podrías unirte Al club de ciencias El problema es En realidad No hay un club de ciencias Pero podría haber Incluso podría ser Uno de los primeros miembros Un padre fundador Estamos viendo un momento En el cual Un profesor se emociona Mucho Con el alumno Y el alumno Está un poquito como Ah, realmente no quiero hacer eso Es mucho trabajo Un profesor como Vamos ciencia Por supuesto Necesitarías encontrar Otros miembros Bueno Solo si querías Podríamos empezarlo Solo nosotros dos Y yo Podría darte cosas Para leer Y podríamos hablar De ellas Eh, yo también Podría ayudarte Con la preparación Para la universidad Y eso Espera Mutu hurga En su maletín Y me lanza un libro Lee eso Si es interesante Entonces podríamos hablar Breve historia del tiempo No sé si realmente Quiero leerlo Pero Mutu parece Muy emocionado Por esto Te contagia El entusiasmo ¿De qué se trata? Tiempo Espacio Espacio-tiempo Agujero negros Y demás Y no es tan denso Es solo para ver Si este tipo de cosas Le son interesantes ¿Tú entiendes? Pásate luego de clase Y podríamos discutirlo O puedo enseñarte A hacer explosivos En el laboratorio Él sacude una mano Ante mi expresión De curiosidad No me ama Lo siento Le voy a enseñar A hacer Eh, eh Cristal Metafepamina Señor White Ok, ya Haga así Ya te he mantenido Aquí por un plato Piensa en la ciencia Como una trayectoria Profesional Nakai Creo que lo disfrutarías Eh, de acuerdo Lo haré Gracias por el libro Salgo del aula Y miro hacia el reloj Una considerable porción De tiempo Por matar Hasta que Amy Salga de la práctica Si puedo coger Este libro Probablemente También debería Bañarme Bañarme antes de una cita Es lo más adecuado ¿Verdad? Me dirijo de vuelta A los dormitorios Ok Creo que es un buen lugar Para dejarlo Por el episodio De hoy Eh Ya tuvimos nuestro desarrollo Ya son Novio y novia O están en la fase En la que hicieron un besito Todavía no saben Como siempre Antes de concluir Un poquito Más interesante Ahí Como se quedaron Embobados Amy es una chica Muy directa No se van a andar con rodeos Me parece más interesante Tan interesante Como el romance Me parece La conversión de Mutuo Al final Yo sé que es bueno Que haya un profesor Los profesores tienen Esa labor Nosotros Yo también estoy estudiando Para ser maestro De motivar a los estudiantes Cuando ves estudiantes Que tienen talento Realmente quieres motivarle Quieres Que dé su máximo Entonces Te emocionas un poco Quizás es un poco malo Porque a veces le pones Como le ponemos Un poco una presión Encima Como tienes que hacerlo Pero Un poco de presión Es bueno Para el desarrollo Quizás Quizás Puede ser un buen científico Porque al momento Las rutas Solo sabemos Que quizás Tiene un poquito De potencial Le gustan mucho Los libros Aunque no hemos visto Que intenta escribir Nadao Así que me imagino Que el tipo Puede ser polifacético Quizás despierta Una nueva pasión Ya se vuelve El nuevo Albert Einstein Pero bueno Se va adelantando Supongo Ahora sí Si han disfrutado De este episodio De Katawa Chojo Pueden dejarme Un me gusta Comenten Que les pareció interesante El episodio de hoy En la caja de abajo Siempre los leo todos Y pueden suscribirse Para que Youtube Les notifique Cuando saque una nueva parte Como siempre Se despide Tueto tueto Tchau 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 Tchau